En la raya dos caballos, en la meta dos pistolas En el pueblo no había feria, en el llano no había bolas Era una carrera a muerte, era una carrera a solas Juan Pedro dice a Jacinto, vamos a echarnos un trago Porque si te falla el pinto, en esta noche te acabo Y yo se bien que ni el viento, le gana a mi colorado Entonces dijo Jacinto, mientras Juan Pedro bebía Que Dios te lleve a su reino, que perdone tu sabía Voy a ganar la carrera, y esa mujer va a ser mía Y estando la luna llena, brindaron por la María Era la hembra bonita, que los dos hombres querían Y estando la luna llena, los dos a un tiempo contaron Que donde hicieron el brindis, la pulvadera dejaron Pasadito el medio llano, los caballos se atrancaban Como si ya presintieran, que a la muerte se acercaban Y al llegar a la meta, esa carrera empataban Y estando la luna llena, descolgaron sus pistolas En el pueblo no había feria, en el llano no había bolas Y estando la luna llena, cinco balazos sonaron Tres acabaron con Pedro, dos a Jacinto mataron Dos amigos, dos caballos, dos pistolas y un amor Los amigos ya murieron, las pistolas se perdieron Los caballos, sepa Dios Dos amigos, dos caballos, dos pistolas y un amor Los amigos ya murieron, las pistolas se perdieron La María se encuentra en flor La María se encuentra en flor La María se encuentra en flor